¿Qué podemos esperar de la película de Five Nights at Freddy's? ¿Acaso será una decepción o una obra maestra? No conocemos mucho sobre cómo será el resultado final, y todo lo que sabemos sobre la película lo tienen en este video de aquí. Pero a pesar de esta falta de filtraciones, sí podemos intuir un par de cosas que son obvias al momento de proyectar lo que podemos esperar de esta película. 1. Clasificación Uno de los puntos más discutidos a la hora de hablar de la película es, ¿para qué público estará dirigida? Por un lado tenemos que Five Nights at Freddy's siempre ha sido una franquicia de terror, con algunas excepciones. Además, la historia de la película debería incluir asesinatos, mutilaciones, entre otras cosas no aptas para gente sensible. Y obviamente, Blumhouse, la compañía encargada de hacer la película, ha hecho cosas como esta. Pero por el otro lado, Chris Columbus es un director más de películas familiares que de terror. Y recordemos algo, las compañías siempre intentan hacer sus películas PG-13, porque así atraen más público y ganan más dinero, ya que un proyecto así es muy arriesgado. En mi opinión, la película debería ser PG-13 con un corte del director clase R. ¿Por qué? Simple. En la historia, los asesinatos son de niños, y eso lo cambia todo. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a alguien matar niños en una película o serie para mayores de 18? Exacto. En todo caso, mostrarían al hombre morado desde un primer plano asesinando a los niños, pero sin mostrar cómo lo hace. Y si ese es el caso de que no veamos cómo se cometen los asesinatos, ¿qué sentido tiene que sea clase R? Yo creo que debería ser del estilo de Venom. No vemos sangre, pero es obvio que está matando a gente. Solo miren, le arrancó la cabeza a ese tipo con la boca de una película PG-13. Y es que Venom juega al límite, y eso, a mi parecer, es lo que debería hacer Five Nights at Freddy's en el cine. Y ya para las demás películas donde hay más sucesos como La Mordida del 87 o esto, ya verlo en una clasificación más alta. 2. William Afton. Ok, aquí sí me tardo un poco. Yo sé que cometí el error de tener fe y difundir esto en mis redes sociales, pero olvídenlo. 3. David Tennant, aunque es perfecto para el papel de William Afton, no va a ser el actor escogido por una simple razón. Cobra mucho, y Blumhouse es una compañía de bajo presupuesto. La última vez que usaron a buenos actores y reconocidos fue en Glass, en la cual invirtieron muchos millones de dólares. Decidieron arriesgarse así debido al éxito de Split. Por lo tanto, aunque no quiero dar las esperanzas a nadie, esto es lo que me gustaría que pase. Actores que no cobran mucho en la primera película, y William Afton no aparece. O sí aparece, pero sin mostrar su cara. Y si la primera película tiene mucho éxito, entonces sí hay una pequeña posibilidad de que suelten un poco de dinero para contratar a David Tennant en la segunda y tercera película. Sería lo ideal si me preguntan. Ahora, fuera del actor, ¿cómo me gustaría a mí que traten al personaje? Que no haga chistes, y que tampoco sea violento por el simple hecho de serlo. No me gustaría que su personalidad sea como la de Kilgrave. Me gustaría que su personalidad sea un amalgama de cada madre entre Luna Pluton y el Joker de Jared Leto. En otras palabras, me gustaría que William Afton tenga una personalidad parecida a la de Billy Russo, en la primera temporada de Punisher. Por cierto, Ben Bars sería mi segunda opción para interpretar al asesino favorito de internet. Lo tiene todo. La ambición, la traición a su amigo, e incluso los gritos desgarraduros que lo transforman. 3. Animatrónicos Como sabemos, cuando la película estaba en manos de Warner Brothers, los animatrónicos iban a ser, pues, animatrónicos reales. Pero yo dudo que Blue House lo haga de este modo, porque es muy caro, y más aún, hacerlos en CGI. Yo creo que una buena opción sería contratar a algunos actores que se muevan como robots y ponerles trajes que se vean bien en las escenas en las que se mueven. Que no son muchas en el juego, por cierto. Y ser muñecos de tamaño real para las escenas en las que estén quietos. Que son casi todas. Además, recordemos que casi no vemos a los animatrónicos moverse más que en esta escena del tráiler, Foxy y los Jumpscocks. Claro, todo esto convenientemente es a raíz de que los animatrónicos solo pueden moverse por la noche debido a la mordida del 87. La cual, confío, en la segunda película que vamos a ver. Así que tampoco esperen que aparezcan demasiado. Lo más seguro es que se enfoque más en Mike Smith que en los propios animatrónicos. 4. Cambios al canon. Se han dado cuenta que la única conversación que vemos entre personajes humanos de toda la franquicia, fuera de los minigames, es esta. Peor aún, sí, hay muchos animatrónicos y todo lo que querrás, pero casi no hay personajes humanos. De hecho, en el primer juego, es decir, la película, solo tenemos dos personajes humanos. El tipo del teléfono y Mike Smith. Y claro, en el juego eso no importa porque estamos más enfocados en sobrevivir. Pero en una película, nuestro protagonista no puede quedarse hablando solo o callado por dos horas. Además, necesariamente van a tener que añadir algún personaje original de la película. Y eso conlleva cambios. Otra cosa, olvídense de que nuestro querido inmortal cadáver viviente Mike Smith va a tener esta apariencia. Por lo cual, olvídense de Ennard y tal vez de Vivi también. 5. Cameos. Quiero ser rápido aquí. He leído muchos comentarios que dicen que les gustaría ver a Town, Cajuna o Fernan hacer un cameo aquí. Eso no va a pasar. Scott nos demostró que o no le importa o no sabe de los youtubers que hablan español en torno a su franquicia, cuando no les dio exceso anticipado a la UCN a ninguno de ellos. En su lugar, los youtubers anglosajones importantes y cuando a Five Nights at Freddy's son Dawko, Matwatt y Mark Blyer. Si lo tuvieron. Y son ellos precisamente los que sí podrían o no tener un cameo. No digo esto con la intención de decir que Scott no le importa en lo absoluto la comunidad de su condoblante. Véanlo de este modo. ¿Ustedes conocen a algún youtuber que habla activamente de Five Nights at Freddy's en francés? ¿O en alemán? Exacto, no. Es obvio que existen, y no son pocos. Pero el idioma original de Five Nights at Freddy's es el inglés. Y por eso, en este tema, es el único idioma que importa. Hablando de Five Nights at Freddy's. Si no me creen, vayan a echar un vistazo a Reddit y la comunidad en inglés. Y la comunidad en español. Y sí, yo sé que viendo el video parece que estoy odiando cómo va a ser la película, pero no. De hecho, lo tengo muy chafel proyecto porque Scott siempre nos ha entregado cosas de calidad. Bueno, vayan a ver el video que tenemos sobre todo lo que sabemos sobre la película hasta ahora. Yo me despido, adiós.